La Tardecita de Buenos Aires Se aparece él Me esclará Después del último linchel El primer polisante en el viaje a Venus Medio merón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxilidre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo ¿Por qué camina entre la gente? Los marines diez, el guiña Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas de protero de la esquina Le tiran a Zahárez Y así Medio volando y medio bailando Se saca el melón Me saluda Me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy vianta Vianta, vianta Nubes que va la luna Rodando por callar Que un consul de astronautas Y niñas con un vals Me baila alrededor Baila, vení ¡Hola! Ya sé que estoy viantado Vianta, vianta Yo miro buenos aires Del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste Vení, volás en ti El loco de ti Que tengo para vos Loco, 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 loco Cuando anochezca en tu porteria soledad Por la libera de tu sábana vendré Como un poema y un trombón Al esperarte el corazón Loco, 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 loco Como un acróbata de mente Saltaré Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Súbita mi ilusión, super sport Y vamos a correr por las cornillas Con una golondrina en el motor Te viste los aplauden ¡Vivan! ¡Vivan! Los locos Que inventaron el amor Y un ángel Y un soldado y una niña Nos da un malsecito bailador Nos sale saludar la gente linda Y el loco, loco, mío Que se yo Provoca campanario con su risa Me mira Y canta a media voz Que de ella se vienta Vienta, vienta Tepa de esta ternura Los locos que hay en mí Un instante De alunas y volar Vení conmigo ya Volá, vení Volá Vení, volá Vení, volá, vení Vení, volá, vení Vení, volá, vení A brindar los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total de revivir Vení, volá, vení La, 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 la Loco, loca ella Y loco yo Todos los lombos Los locos que inventaron el amor Todos locos, locos Loco Loca ella y no Loco yo Aplausos 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 Gracias.